Pero, la verdad es que sí, que quizás la peor parte ha pasado, quedan reformas pendientes en el país. Y mira, Dani, no hay un área de las áreas fundamentales del país. Yo no he dicho, y repito, no es que se han resuelto los problemas, pero por lo menos que no hemos iniciado las reformas. El caso de la policía, yo quiero invitarlo a ustedes. Miren, todos los lunes, ayer estuvimos en el Palacio de la Policía, viendo los reportes de cada región, escuchando. Y yo los voy a invitar, voy a invitar a diferentes, para que ustedes vean cómo se está manejando. Que es la policía perfecta, por Dios, falta mucho para que sea la policía perfecta, para que tengamos la seguridad. Pero ahí tenemos las estadísticas de cada región, ahí sabemos dónde subieron los robos, dónde subieron los atracos, dónde subieron los homicidios. Antes no había estadísticas. Tú tienes, hace una semana también fuimos y juramentamos en Laucamayma, el primer programa en su vida de educación continua que habían tenido los policías. Ya los policías son entrenados cada seis meses. Y esos cambios se van a empezar a manifestar, algunos rápidamente, otros por año. Entonces, ahí empezamos nuestra reforma. Burocracia cero, yo quiero invitarlo también a la interoperabilidad que estamos haciendo ahora ya con todas las instituciones. Porque miren, yo tengo, hay dos cosas, señores, que eso estaba en las raíces aquí de la administración pública. Que era la burocracia y tardar en dar los permisos y manosear los permisos y las cosas. Y la corrupción, que ya ese es otro tema también, que es una lucha día a día. Pero ese tema de la burocracia, señores. Hay gente que pensaba que era un buen funcionario público. Si duraba mucho con un expediente. Entonces nosotros, sí, duraba mucho con... Entonces nosotros estamos haciendo también para... Lo hemos logrado en el caso de Aduana, lo hemos logrado en el caso de Dijimap, lo hemos logrado en muchos otros casos. Pero tenemos ya que seguir mejorando también la administración pública. Y me parece que es el... En la primera semana de agosto, no recuerdo el día, vamos a hacer ya la interoperabilidad de todos los sectores de la permisología. Incluyendo medio ambiente, que es donde más... Sí, ahí. Que es ahí. Porque lo que pasa es que medio ambiente, Oscar, cae todo. O sea, si tú vas a una construcción, tú solamente vas a mi venta. Si tú vas a hacer un hotel, va a turismo. Si es industria, industria. Pero ahí todavía parece que se mantiene la idea de que mientras más duro le pediente aquí, mejor te montamos el trabajo. Ahora, yo te voy a decir algo también. Y mira la diferencia entre el gobierno nuestro también y los gobiernos anteriores. Hay un desarrollador amigo mío que me dijo, mira, me tienen los permisos seis meses. Y yo le dije a él, y una pregunta. Antes del 2020, ¿qué por ciento de los proyectos tú los empezabas sin permiso? Me hizo todos. Porque era una forma. Y nosotros hemos querido darle formalidad, darle institucionalidad a la sociedad y al gobierno. Porque también, aquí también hay una sociedad cada vez más preocupada por el tema del medio ambiente. Tiene que haber, ya señores, somos una sociedad que está creciendo. Miren, yo he dicho en varias ocasiones.